Estuvimos en una reunión con los diputados provinciales, los tres bloques han participado. Ya estamos cerrando el criterio fundamentalmente dos o tres cuestiones. Una es que es excesivo el endeudamiento. Dos o tres áreas que son las que más nos preocupan, que son educación, que nominalmente está mucho más bajo que el 2016. Por el otro lado salud y por el otro lado seguridad. Hoy la matanza tiene en el 2016 4.100 millones de presupuesto. 8.000 millones más deberían invertirse. Yo con 8.000 millones, los matanceros podemos afaltar todas las cuadras de la matanza. Podemos construir 80 hospitales. Puedo construir 400 escuelas que estamos necesitando, aulas. Y podría poner 4.000 agentes de seguridad a funcionar en la matanza. Y el tercer punto indispensable es que nosotros no queremos fondos de infraestructura dentro del endeudamiento, sino que queremos fondos para obras que vengan por coparticipación y que estén dentro del presupuesto. Lo que queremos es charlar, que nos escuchen nuestra propuesta, que contemplen lo que nosotros proponemos desde el peronismo y que fundamentalmente se pueda modificar lo que estamos pidiendo.